Profe, definitivamente no era el resultado esperado, ¿por dónde pasó la derrota del día de hoy? Sí, lastimosamente no pudimos conseguir el resultado que todos queríamos, trabajamos las semanas para eso y lastimosamente no se pudo dar, no le encontramos la vuelta en el primer tiempo y nos costó bastante ganar los rebotes, ganar la segunda pelota y por hecho no pudimos aprovechar tan bien y se dio ese resultado. Pregunta Manuel Saldívar de Radio San Francisco 87.9, ¿por qué el cambio de figura táctica para el inicio del partido se jugó como visitante? No, justamente queríamos tapar todas las líneas de pase del rival, sabíamos que el rival jugaba muy bien en los espacios y queríamos justamente ajustar esos detalles para que no nos creen problemas y al final no se pudo dar eso. Pregunta Hugo Pacoá de Radio 10. Profe Marcos, ¿por qué no se jugó con un referente de área que podría ser Aguilar? Sí, creemos que Julio todavía no está en un 100%, lo estamos esperando ya que vino de una lesión, pero ahora tuvimos un referente de área que creíamos que nos podía dar una mano, y fue lastimosamente, no estaba en su día también, que es Aguilar. ¿Cree que esta derrota se dio por méritos del adversario o por errores propios de su equipo? Sí, creo que enfrentamos a un muy buen equipo y sí, también nosotros ayudamos a esto por errores propios y trataremos de corregir en la semana. Pregunta Rubén Darío va desde Así es, Atra. Profe Marcos, ¿esta derrota del local cómo lo toma? ¿Van a venir cambios para el partido del día jueves? Sí, cuando hay derrotas sí, seguramente vamos a trabajar en la semana y claro que queremos ajustar algunos detalles y ya trabajaremos la semana para enfrentar el partido del jueves. Última pregunta, ¿en qué aspecto va a reforzar los trabajos en la semana luego de lo ocurrido con este tropiezo del día de hoy? Sí, permanentemente en la concentración, entramos muy desconcentrados, no supimos aprovechar los primeros minutos y eso nos costó el partido. Profe, ¿el análisis que deja este encuentro deportivo? Sí, un partido difícil, un buen rival, hubo un gran partido también. Podemos desequilibrar una jugada de auge, después tuvimos muchas ocasiones para liquiar el partido, nos pudimos liquiar y sufrimos hasta el final. Profe, por todo lo trabajado en la semana, ¿era el resultado que buscaba en esta jornada en la forma que se dio? Sí, nosotros siempre trabajamos como para ganar en todas las canchas y hoy se nos dio otra vez. Estamos con buen camino, pero esto recién empieza y hay que seguir trabajando y mantener la humildad. ¿Dónde estuvo la clave en el partido para llevarse los tres puntos? En el orden, yo creo que tuvimos un gran orden hoy, tuvimos paciencia también y logramos el objetivo que era el triunfo. Pregunta Rubén Darío Báez de Así es Aterá FM, ¿los tres triunfos al hilo ya dan para soñar? ¿Buscarán ascender? No, como te dije, todo es que recién empieza. Hay que ir partido tras partido, como se dice, paso a paso. En prima hora tenemos un partido difícil, otra vez miércoles, entre semana y después fin de semana en Peluján nos toca viajar. Entonces hay que trabajar para llegar bien a esos partidos y tratar de sumar y llegando al objetivo que es nuestro ascender. ¿Se va a encargar la semana más tranquila luego de los resultados hoy, profe? Sí, siempre los resultados le dan tranquilidad. Vamos a ir tranquilo ahora, a descansar porque el miércoles jugamos un partido muy difícil con los trinienes. Última pregunta, pese a la victoria, ¿usted cree que debe mejorar el equipo para el siguiente partido en algo? Sí, hay que ir paso a paso. Alta mucho, como te dije. Con el correr los partidos van a ir agarrando ritmo los muchachos porque venimos un parate muy largo. Pero estamos contentos con ello porque ha sido un gran partido. ¡Gracias!